Caminar la tristeza, recorrer los días sin voz Descuidar la rutina, realizar lo bueno por hoy Las miradas conectan y nos encuentran inevitablemente Los sueños se multiplican, vivenciar lo que se agita No quiero perder el día sin tu aliento Amanecí en la calle Otro tiempo, otra vida La soledad, la soledad es la misma Siempre, siempre sin saber ¿Dónde estas? ¿Dónde ser? Donde verte Donde verte Donde verte Donde verte No te invierte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.